¿Tienes algún cross en YouTube? ¡Hola a todos! Bienvenidos a Sandra Cires Art ¡Me estás viendo por primera vez con el pelo naranjado! Me hice un cambio de look Comenta ahora mismo si te gustó o no te gustó Yo todavía me estoy adaptando a la idea de ser zanahoria Hoy vamos a estar haciendo un video bien divertido Resulta ser que miles y miles y miles de ustedes me empezaron por todas las redes sociales Sandra tienes que hacer el reto que te retó Lesslie Tienes que hacer lo que te pidió Lesslie O que fue lo que pidió Lesslie Me metí en el canal de Musa y resulta ser que ella hizo un reto de responder 100 preguntas en menos de 5 minutos Ustedes saben que aquí los retos nos los tomamos bien en serio Así es que producción Yes La producción está listo ahí Les hice un post en mis Instagram Stories Diciéndole que me dejaron por ahí sus preguntas y que fueran de respuesta sí o no Ustedes saben que es lo que me preocupa Que Karen fue rapidísima leyendo las preguntas a Lesslie Así que aquí la competencia va a ser yo contra Lesslie en responder Y producción contra Karen en hacer las preguntas Producción Mira que aquí nos cogemos los retos en serio Tenemos que ganar, tenemos que ganar Cinco minutos exactos Fíjate producción en cuanto yo apriete el start Tienes que empezar con la primera pregunta de las 10 listas Yo creo que se aprobó un grado por leer Nooo Mira, concéntrate No me estés escuchando mi respuesta Tú lee, pregunta y lee, pregunta y le pregunta, ok Ese es el truco A las 1, a las 2 y a las 3 ¿Tendrías un tatuaje? Sí ¿Vendrás a Curiacán? Sí ¿Tendrías otro perro? Sí ¿Carines de Jaro? No ¿Pintarías tu casa? Sí ¿Te caigo bien? Sí ¿Te harías una broma en Titi diciendo que estás embarazada? No ¿Cambiarías algo en tu vida? No ¿Te gusta tu nombre? Sí ¿Te gusta el slime? Sí ¿Eres desordenada? Sí ¿Quieres mucho tu fan? Sí ¿Te gusta YouTube? Sí ¿Te gusta bailar? Sí ¿Te gusta hacer videos de cajita? Sí ¿Eres real? Real, sí, creo ¿Te gusta el helado de fresa? Sí ¿Conoces Bogotá? Sí ¿Alguna vez imaginaste llegar a tus millones? No ¿Eres una pedofa? Sí A veces ¿Te pintarías el cabello? Sí ¿Quieres que Karim esté contigo para siempre? Sí ¿Tienes algún cross en YouTube? No ¿Eres virgen? No ¿Me regalarías a Karim? No ¿Te gusta el verano? Sí ¿Karim es tuyo? Sí ¿Apojas a la comunidad LGBT? Sí ¿Te gusta tu cuerpo? Sí ¿Tienes experiencia paranormal? Sí ¿Eres racista? No ¿Se viene nueva música? Sí ¿Te gustaría venir a Argentina? Sí ¿Ha probado las acambaritas? ¿Qué es eso? No sé Sí No ¿Algún día te casarás? No ¿Te gustan los gatos? Sí ¿Abrazos de regreso a clase? Sí ¿Comerías McDonald's todos los días? No ¿Karim consiguió novio? No ¿Estás embarazada? No ¿Tienes mucho maquillaje? Sí ¿Te gustan los tacos mexicanos? Sí ¿Te gusta el helado de sushi? No lo he probado, no sé ¿Venderías a Karim? No ¿Alguna vez te hicieron bullying? Sí ¿Harías otro rojo y cel? No ¿Le tienes miedo a las cucarachas? No Sí ¿Te has operado? No ¿Ayudarías a alguien de la calle? Sí ¿Harías un video con una fan? Sí ¿Te gustaría ir a Perú? Sí ¿Te gustaría vivir en otro país? Sí ¿Te gustan los polinesios? Me encantan ¿Sí o no? Sí ¿Alguna vez comiste algo que no te gustaba solo por impresionar a alguien? Sí ¿Tú y el Titi son esposos? No ¿Harías otra colaboración con musas a los polinesios? Sí ¿Eres muy juiciosa en la escuela? No ¿Alguna vez has hecho el ridículo en la calle? Sí ¿Cambiarías a Karim por un millón de dólares? No ¿Te ha gustado un fan? No ¿Dejarías de usar maquillaje? No ¿Te encantan los labiales? Sí ¿Te cae mal algún youtuber? No ¿Te gustan las mantequillas de maní? Sí ¿Te gusta algún youtuber en secreto? No ¿Vivirás sola? No No ¿Te gusta el K-Pop? Sí ¿Te atreves a regalarle a tus loquitos contentos todo el maquillaje? Sí ¿Sos celosa del pipi cuando tu mamá es cariñosa con él? Sí ¿Tienes otro trabajo aparte de Youtube? No ¿Eres una loquita contenta? Sí ¿Te gustan los dulces? Sí ¿Has tenido más de 10 novios? ¿De qué? ¿Más de 10 novios? Sí ¿Eres feliz? Sí ¿Te gustan todos los colores? Sí ¿Eres valiente? Sí ¿Usas fotos en tus senos? No ¿Cómo es la naturaleza? Sí ¿Te gustaría ser hombre? Sí ¿Besaste a una mujer? En la cara, sí En la boca, no Hasta ahora, no ¿Te gustaría ser conductora de televisión? No ¿Te gusta tener haters? No Sí Dale por ti ¿Te gusta tener haters? Sí ¿Vas a tener hijos? No ¿Tú eres un deporte extremo? No ¿Tú te bañas? A veces, sí ¿Sabes tocar algún instrumento musical? Sí ¿Sabes que las mamás también te amamos? Ay, sí ¿Alguna vez te escapaste del colegio? Sí ¿Sacarás más canciones? Sí ¿Te gusta el olor a gasolina? No ¿Tienes miedo a la oscuridad? Sí ¿Eres celosa? Sí ¿Tienes hambre? Siempre sí ¿Te gusta hacer videos? Sí ¿Te han roto el corazón alguna vez? Sí ¿Tienes segundo nombre? No ¿Empiésemos antes? No Ya ¡107! Causa Oye, qué estrés, qué estrés No, yo creo que no ganamos producción Fuiste muy lento leyendo las preguntas y ahora dame, dame Perdimos por culpa de producción Perdimos, ¿cuánto hizo Lesslie? Bueno, vamos a revisar el video de Lesslie a ver Pero yo creo que ganaron ellos Adivinen que producción acaba de mirar ¿Y ganamos? Sí Le sobraron como 30 segundos a Lesslie, ¿no? No, solo, solo más de un minuto Qué competitivos somos producción Seguro no me entendieron nada lo que hablé, pero bueno Voy a retar a hacer este reto a Katie Angel Así que pásense por sus redes sociales a decirle que responda a 100 preguntas en menos de 5 minutos a ver si me diga Que lo haga también mis pastelitos con un grado de dificultad mientras se come un algodón de azúcar Que lo haga también Pouty mientras se pinta los labios Así garantizamos que no nos ganen No, mentira, es para que el video quede más divertido Y nomino también a Juan de Dios Pantoja Mientras le cambie el culero a la bebé Y chirrín, chirrán, hasta aquí el videito de hoy Ya espero que te hayas divertido Si fue así, ¿qué tienes que hacer? Regalarme un like, like, like Y si eres nuevo por aquí, por favor, suscríbete Es fácil, gratis, no te vas a arrepentir porque este canal es bien divertido Suscríbete y nunca más estarás triste Un besito bien grande y nos vemos en el próximo video